¡Exigimos de la reina de la vida! Bien, pues esta transmisión en vivo desde la carrera segunda, entre calles 14 y 15 de la comunidad, los empresarios, los dueños de estos negocios, los comerciantes han unido porque este sector está increíblemente desplazado. Muy buenos días, el día de hoy la comunidad de este sector de la ciudad de Neiva presentamos nuestra inconformidad ante el deterioro de la vía, el cual fue ocasionado en el cambio de la alcantarillada de este sector. El contratista perforó la vía, hizo los cambios pertinentes, pero no fue reparado en su totalidad. Quedaron los recos, hemos solicitado de diferentes maneras a las entidades el cambio del arreglo, pero no ha sido posible. Como pueden observar, el deterioro es extremadamente peligroso, ha habido accidentes de motociclistas, también de vehículos, y como pueden ver, pues son rotos que alcanzan hasta los 30, 50 centímetros de profundidad. Bien, lamentable, carrera segunda, entre calles 14 y 15 de la comunidad del sector se han ido, aseguran, aquí es muy difícil, ojo ahí, ojo, aquí es muy difícil cruzar, porque los boquetes son enormes, y vamos a poner un pequeño ejemplo, miren, ahí está. Por aquí cruzan, por aquí cruzan colectivos, motociclistas, por supuesto, ¿cómo le va? ¡Esto es un hueco, papá! ¡Escidimos la carretera, la vida! ¡Escidimos la carretera, la vida! ¡Escidimos la carretera, la vida! Bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo termina esta carretera, esta calle, quedando en estas condiciones? Señor periodista, buenos días. Esta obra lleva alrededor de unos cinco meses. Tres meses duraron los señores contratistas de Proinco, metiendo lo que son los aguayuvias, las tuberías de aguayuvias. De hace dos meses para acá recogieron lo que es la maquinaria, y se llevaron todo, y nos dejaron estos huecos como ustedes los pueden observar. Entonces, le hemos solicitado a diferentes gentes gubernamentales para que, por favor, nos atiendan nuestras peticiones, pero hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Por favor, exigimos que nos arreglen la vía. Bien, la comunidad de los comerciantes, muy, muy molestos. Se han puesto tapabocas y se han venido a protestar en este sector. ¿Cómo le va? ¿Qué tan complicado es pasar por aquí? No, pues mire, ¿cómo está, hermano? Bueno, es hueco, bien. Está muy difícil la pasada, hermano. ¿Dónde? ¿Dónde podría arreglar esto? Porque estamos teniendo los carritos, hermano. Venga, trinca. Sigue, sigue, venga, Liceo Méndez. Sigue la lentitud del paso en este sector. Cuéntemelo. No, pues mire cómo está la vía de Fea, ¿ah? Y ni siquiera nos han hecho el enlace. ¿Cuánto llevamos con esto? Así como seis meses, miren. ¿Qué pasa por aquí? Todos los días. Y mire cómo está la vía de Fea. Cuando llueve, pues peor. ¿Qué? Pues peor, cuando llueve esto, me pone peor. Me pone difícil de transitar acá en esta parte, ¿eh? Conductores piden, por supuesto, que les arreglen la carretera. La comunidad al frente, los comerciantes. Bueno, vamos a hacer una descripción de los huecos y nos vamos a ir para hacer un poquito más de pedagogía. ¿Qué va a decir? No, 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 no. Está fea la carretera. Muy fea. Fea, fea, fea. Es fea, realmente. ¿Boquetes de por lo menos, cómo nos afecta a ustedes esto? Uy, bastante, amigos. Nos tienen afectado los negocios porque además somos los negocios de acá y el polvo nos ha afectado todo lo que es la parte de zapatos, ropa, y también la respiración de más de uno en la parte de ese mismo de alcalde que nos colabore con eso y ya quedamos con esa situación. Cuando llueve. Ante esa problemática, la comunidad hemos visto la posibilidad de pronto de sembrar unos árboles en este sector con el fin de que de alguna manera nos paren bola en el tema. Pues vamos a traer unos colunos de plátano, de pronto unos matas de yuca para sembrar en este sector y así la noticia se vuelva popular y por favor nos pongan cuidado y solucionen el tema de la vía. Muchas gracias. Señora, usted, ¿ustedes han interpuesto algún tipo de acción, han enviado notas, cartas a algún lugar para que les pongan? Sí, señor. Nosotros ya mandamos a la alcaldía, a empresas públicas, a la Procuraduría, a la Descensuría del Pueblo. Empresas públicas contestó que no había presupuesto para terminar la obra, que ese presupuesto lo tenía que mandar el Ministerio de Medio Ambiente. Y se mandó un correo al Medio Ambiente y tampoco han respondido. Nadie, nadie, nadie se quiere hacer cargo de este problema, de esta situación. ¿Cómo es el tema de que se llevaron la maquinaria y qué les dijeron? Nos dijeron cuando hace dos meses que ellos recogieron su maquinaria, el ingeniero encargado de la firma Proinco dijo que entre ocho días duraba esto para que ellos ya no solucionaran el problema de la pavimentación. Ya llevamos dos meses, señor periodista, y no vemos absolutamente ningún arreglo. Buenos días, yo le quiero comentar una cosa, señor alcalde, ¿qué pasa con este descuido? Mire, yo soy una persona que transporta mascotas, perros, gatos, y así suben los vehículos, los animalitos cuando paso. Por favor, buscad la forma de arreglar las situaciones, el Neiva donde debe mejorar o está peorando. Bueno, de esta manera, atención a este caso. Oiga, ¿cómo va a ser para pasar, mire? ¿Cómo va a ser para...? Nomás de ese cuenta, señor albatro, buenos días, ¿cómo nos toca a nosotros los conductores sufrir con estas vías? Oiga, aquí nomás se dieron cuenta cómo se sufre para salir de ese hueco. Entonces necesitamos que los señores de empresas públicas, los contratistas que se han robado toda la plata, porque esto es plata que se han robado, una vida que está en buen estado, una vida que prácticamente está en un súper buen estado. No sé por qué se están robando la plata los señores contratistas. ¿Complicadito pasar por aquí? Muy complicado, señor albatro. Esto es de todos los días, de todos nosotros los conductores, de todos los días. Yo paso todos los días, de lunes a sábado. El domingo paso porque me toca pasar. Pero todos los días es el mismo inconveniente. ¿Hasta cuándo nos va a tener la señora Cielo con estas calles así? ¿Hasta cuándo, señora secretaria? ¿Hasta cuándo, señor alcalde? ¿Hasta cuándo, señores contratistas, se van a seguir robando la plata de nosotros? ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Esperar a que haya un accidente? ¿Esperar a que los vehículos se sigan deteriorando? ¿Qué me pasó a mí? Casi me quedo en un hueco. Donde no sean por esta gente, ahí me había quedado yo. Obstaculizando el espacio acá. ¿Vale? ¿Qué me pasó a que no se vaya a accidentar? Bueno. ¿Van a empujar? Es que el hueco es grande. Vengo de abajo. Vengo de abajo. ¿Qué? Vengo de abajo. ¿Vamos? ¿Itenía el agua? ¿De abajo? Escuchame. ¿Vez? ¿Venga? a las Américas, está todo en el bañado, y cada día más hueco, más hueco, más hueco, man, y estamos diciendo que nos ayude, nos ayude el señor alcalde a tapar todos los huecos de diva, gracias. Señora, usted ya volvió con los comerciantes, esta es la forma como pasan los vehículos y los motociclistas, aquí hay que tener un poquito de destreza para darle la curva al hueco, y para poder avanzar se le apagó, y ahí viene otro, y se arma la fila en este sector, este no es el rally Paris Dakar, este es Neiva, pleno centro, carrera segunda con calle 14, no necesita ir a ningún país al rally Dakar, venga aquí a Neiva que aquí puede vivir todas las experiencias 4x4 que necesita, si nada nos mata el corre, nos falta el polvaro. Este es solo el sector de la segunda, entre 13 y 14 en sentido norte-sur, el otro lado, ya vamos a mostrar el estado del otro lado, es prácticamente, está prácticamente peor, un momento. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Y así es todo el día, haciéndole el pipe al hueco, quien pasa por aquí pues, se encuentra, se encuentra, es un reto para hacer por aquí. Sí, definitivamente, hay que tener pericia para poder transitar por las calles de la ciudad de Neiva, que tristeza, la verdad, sobre todo que deberían de tapar de alguna manera, solucionar, pero no dejar este problema para toda la comunidad, adicionalmente a eso, el problema que puede haber con algún vehículo, ha habido accidentes de motos, desafortunadamente no tenemos los registros, pero han existido accidentes de motos también en este sector. Vamos al otro lado, en el otro sector, donde también es evidente la difícil condición en la que se encuentra esta, este sector, repetimos, la carrera segunda, entre calles 14 y 15, a este está jugando a hacerle el quito a los huecos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Ah, ¿cómo lo ves? No, ese huecote es la hija madre. Bueno. ¡Para bajar a esos huecos para siempre! Que tapen los huecos para siempre es lo que dicen. Y aquí arriba, donde hay otras, un par de olletas de verdad grandes, en el límite, la carrera segunda y la calle 13, donde queda prácticamente la discoteca Manhattan, bueno, donde quedaba la discoteca Manhattan y a cambio de razón social. Las condiciones son estas. La carretera se ha convertido en esto. Este es el estado de la carrera segunda entre calles 13 y 14 de la ciudad de Neiva. Aquí los vehículos tienen que disminuir la velocidad, quiera o no, para evitar accidentes. Señor, ¿para cuándo arreglan aquí la vía? ¿Qué pide? No, pues que arreglen esto porque mire el golpe de los carros, mire ese golpe, daña unos amortiguadores, daña uno de todos, ¿sí me entienden? Daña unos cuñas, daña unos terminales, de todo, mi amigo. Bueno, pues, gracias. A usted, señor, gracias. Muy amable. Bueno, la cosa es continua, la molestia es igual y el hueco es, el hueco en este tramo es enorme. Los conductores deben hacer maniobras, como hemos dicho, para cruzar, para pasar por este sector. Mira, algunos. Hasta, hasta el potenciador necesita hacerle el quito del hueco aquí. Carrera segunda, entre calles 14 y 15. Cuando usted viene de la segunda en sentido sur-norte, tengan mucho cuidado, porque aquí el pavimento está muy alto y se vuelve... eso. Tenga mucho cuidado porque el pavimento aquí está muy alto y se vuelve un peligro. Si usted viene muy rápido, o viene en motocicleta, o viene de noche y está lloviendo, pues, ojo aquí. Repetimos, este punto está alto para vehículos, para motocicletas. Alto es alto aquí. Claro. Viene aproximadamente de 90 centímetros de profundidad el hueco que ha quedado aquí, por el retiro del pavimento. Como pueden observar, los camiones tienen que buscar la parte más altica para poder pasar la vía, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? Si no les ponen atención, si no hay solución, digamos, rápida. ¿Qué van a hacer? La verdad, nosotros tomamos vías de vacación pasada y tapamos la vía, pero el tránsito vino y nos obligó a destapar la vía. La verdad, no fue posible tenerla cerrada, entonces, pues, nos se metieron a tener que soportar el polvo y si llueve, pues, tener que soportar el barro. Entonces, es un tema bastante complicado. Vamos a tomar de pronto vías de hecho de traer unas bolquetas de arena y cerrar la vía o sembrar unas maticas de plata y unas de yuca que, pues, de esa manera, yo creo que la única forma de que nos van a parar bolas sobre eso. Y en últimas, pues, pedí a la alcaldía que nos haga una piscina o alguna cosa aquí. ¡Exigimos el arreglo de la vía! 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 ¡Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡ pursued a la vía! ¡Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo nos tiramos los carrres, por culpa de la gente que hizo esta obra vea! ¡Dañamos suspensión, dañamos amortiguadora y llantos! ¡Hasta cuándo vea! y por supuesto que es cierto le creemos porque es que el borde que tiene el pavimento sobre la carretera indiscutiblemente todos tienen que hacerle el quito al hueco al espacio que hay y buscar la curvita por algún lado esto está muy mal se vayan mucho los adíos entonces se tenga que ponerle mucho cuidado a esto arreglar esto porque está muy malita la cosa entonces hace un plato más rápido que sea bien piden que le arreglen la carretera carrera segunda entre calles 14 y 15 aseguran que llevan ya varios meses esperando ahí va todo ahí cae exigimos que nos arreglen la vida intenso sol exigimos que nos arreglen la vida exigimos que nos arreglen la vida la comunidad los comerciantes de este sector piden que la administración municipal les ponga atención dicen que llevan tres meses aguardando están cansados del polvo y cuando llueve es mucho más peligroso los dejamos Jorge Eliseo Méndez ver a nuestro camarógrafo en esta transmisión en vivo los dejamos con el estado en que se encuentra este sitio realmente muy muy peligroso tenga cuidado cuando ingrese de noche aquí tenga cuidado si está lloviendo porque fácilmente puede terminar cayéndose puede terminar lastimándose accidentalmente debido a las condiciones en las que se encuentra esta carretera ¿alguno de ustedes quiere decir algo más antes de despedir? Albatra muy buenos días ¿qué sucede? es muy triste para nosotros como comerciantes que nos que nos llamen a una reunión y la respuesta más chistosa del que nos llama el ingeniero es de que para hacernos un favor porque así lo dijo en la última reunión de hace un mes que no nos iba a arreglar la vida este año que para no dañarnos la temporada entonces nos tenemos que aguantar el polvero los accidentes gastar agua todos los días porque todos los días el gasero de agua para medio aplacar el polvo nosotros que somos distribuidores de comidas de confitería la gente muchas veces se deja llevarnos el producto porque saca un polvo ¿y qué pasa? resulta que es que nosotros estamos ahí limpia y limpia y nadie quiere porque tenemos muchas alegrías hemos perdido muchísimo dinero entonces ¿quién nos soluciona? ¿a cuántos años más? según las cuentas de ellos ni siquiera ni siquiera están los pliegos de petición para hacer el contrato entonces ¿cuánto demora haciendo los pliegos? ¿cuánto se demora escogiendo a democracia el contratista porque eso es mentira que se lo van a ganar públicamente? súmale que mientras que se les pegue la gana de hacer las cosas o sea que las cuentas de ellos van solucionándonos en junio ¿qué va a pasar? ¿junio del 2021? en el 2021 según las cuentas o sea si nos vamos a la realidad ¿cuánto se demora haciéndose cada cosa? y en este país que todo es para algún día y este alcalde que tampoco quiere solucionar ayudado con las empresas públicas o con los del CER ¿para dónde vamos? o sea ¿qué quieren ellos? que cerremos los negocios para ellos después decir es que pobrecito Neiva no o sea tampoco de vuelta es así o sea necesitamos una solución y le exigimos y que por favor nos den respuesta a los derechos de petición porque si aquí a 15 días no nos han dado respuesta a los derechos de petición vamos a instaurar acción de tutela y si nos toca nosotros mismos cerrar la vía lo vamos a hacer porque la verdad ya estamos cansados de este tema ya llevamos mucho tiempo y nada que nos soluciona una hora que era para 15 días ya llevamos en 5 meses casi bien de acuerdo y si nos toca cerrar la vía ya cerramos ¿alguien va a decir algo más? ¿alguno de los comerciantes de quienes están aquí presentes? bueno entonces ¿conclusión? en conclusión vamos a esperar unos derechos de petición que como comunidad instauramos pero la verdad pensamos tomar vía de hecho vamos a ver si reunimos una platica y descargamos unas bolquetadas de material en la vía para que no pase nadie y nos quitamos el problema temporalmente de encima la verdad es lo que nos está obligando la alcaldía lo que nos está obligando empresas públicas porque la verdad no vemos ningún tipo de solución entonces es lo único que nosotros podemos hacer y yo creo que vamos a sembrar una cosecha de plátano mientras tanto y unas maticas de yuca yo creo que lo que o en última haremos una piscina es lo más normal que podremos hacer por acá exigimos que la madre de la vida 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 bien pronto arreglo esta carretera carrera segunda calles 14 y 15 se pide calles 14 y 13 corrijo piden los otros sector vacas zapatos 1902 se paró aquí cuéntenos para el alcalde que el día sábado que llovió hubo un accidente acá de una señora que iba con un señor en una moto y se cayeron la señora como que fracturó la mano el señor un pie y quién paga los arreglos de esa gente y de los carros vea esto está intransitable esa es la inquietud que tenemos porque hemos llamado a varias emisoras y ninguna pone cuidado al reserio que supuestamente es la que mantiene con el alcalde para arriba y para abajo la que habla maravillas del alcalde es llamado y en ningún momento ha hecho presencia al menos de darse en cuenta de la vida gracias